En total son 1.287 videocámaras y 224 lectores de placas. Las principales ciudades son Culiacán, Abolato, Mazlán, Guamuchil y Los Muchis. Les reitero, hay otras ciudades que también están haciendo los esfuerzos, tanto los presidentes municipales como la iniciativa privada para colocar y sumar más esfuerzos en este tipo de videocámaras.